El director de gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Gerardo Cebedo Macari, informó que buscan controlar el tema del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad. Dijo que todos los días se detectan a comerciantes sin autorización. El funcionario municipal indicó que en una primera llamada de atención se les retira del lugar, pero si insisten en instalarse en las calles del centro, proceden a retirarles su mercancía. Acevedo Macari señaló que el número de ambulantes se ha mantenido desde la administración pasada, que es de 400 comerciantes, de los cuales más del 50% cuenta con autorización para realizar sus actividades. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.